¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Aquí hay algo! Mirad esta imagen de la Inmaculada Concepción de María. Tiene las manos a lo largo del cuerpo, en actitud de entrega, con las palmas hacia arriba, como las niñas en el río. Ahora es una advertencia. No, no es una advertencia. Es una amenaza. El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio es el mismo que ha asesinado ahora y no a Liz Azul. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí. Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. Resulta entermecedor que vayas a los funerales de esas crías muertas, pero que no visites a la mamá. Tía, anoche me pareció ver a la niña desaparecida, en una hora en la que se supone que estaba muerta. ¿Te dijo algo? Ya sabes que no creo en esas cosas, tía. Muchos no creemos hasta que lo vemos. Amaya ha venido aquí a protegernos a todos. A quien debería haber protegido cuando se puso enferma fue a la mamá. Y lo único que hizo fue alargarse e inventarse una nueva vida. Y tía, ¿sabes por qué pudo hacer eso? Porque Ross y yo nos quedamos aquí cuidando del negocio familiar. Eres la mejor inspectora que he conocido, Amaya. Tienes disciplina, conocimiento, pero sobre todo tienes instinto. Vuelve a su origen. Compréndelo. Toma distancia. Ve al origen, Amaya. Y podrás ver con claridad. ¡Papo! Alguien que tiene un ritual tan claro es muy probable que lo hayas hallado antes. ¿Qué has pasado exactamente? ¿De qué me estás acusando? ¡Es obstrucción a la justicia! ¡Involuntaria! Dejé de decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, Salazar. ¿Dónde está? Está muy cerca, Amaya. ¿Qué quiere de mí? Nada. ¿Qué quiere de tus huesos, Amaya? ¿Qué quiere de tus huesos, Amaya?